¡Compañero! ¡Mira dónde estoy! ¿Dónde estás? No te puedo mirar, compañero. ¿Dónde estás? ¡Mírame acá arriba! ¿No me estás viendo acá arriba? ¡No! No, compañero, escúchame. No lo hagas. Compañero, he tenido una vida muy triste últimamente. Ya no aguanto la presión de las cosas. Compañero, no puedes tener una vida triste cuando me superas en visitas. Compañero, es cierto, pero ¿por qué abandonaste YouTube? ¿Tú? Compañero, escúchame. Tienes a muchos brositos que te quieren con todo el alma. No lo hagas, por favor. ¡Es cierto! Tengo muchos brositos. ¡Brositos, esto va por ustedes! ¡Vámonos, le voy a matar! ¡Vámonos, le voy a matar! ¡Ale! 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 ¡Era un grande amigo! Yo lo quería mucho. ¡Ahora le voy a robar su canal y voy a tener muchas... ¡Ey! ¿Pero por qué estás despierto tú? ¡No, no! ¡Ale, ale, 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 ale! Compañero. Diosito, he hablado con Diosito y ¿sabes qué me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Te doy una segunda oportunidad porque Timbo te va a robar el canal. ¡Eso es cierto! ¡Ale, ale, me copias! ¡Dime, dime! ¡Copias! ¡Tú dime, ya! ¡No es necesario que hagas eso! ¡Dime! ¡Escúchame, Ale! ¡Escúchame, soy el soldado! ¡Tengo una noticia y una misión para ti! ¡Eso es increíble, Ale! ¡Ahora sí, te voy a dar la misión! ¡Tienes que agarrar! ¡Tienes que agarrar dos carropatos! ¿Y ves esa rampa que está al fondo? ¡No la veo porque ya lo usé en un video hace poquito! ¡Perfecto! ¡Vas a hacer una carrera con dos carropatos en la carretera! ¡Con Timbo, el que gane, va a ser el que se va a quedar con tu canal! ¡Chau! ¡Compañero, has escuchado lo que nos ha dicho el soldado! ¡Compañero, qué pasó! ¡El soldado me ha dicho que tenemos que usar esos dos carropatos de allá! ¡Y hacer una mega carrera! ¡Pero Ale, tú eres agente del FBI o algo parecido! ¡Por qué estás hablando con soldados! ¡¿Qué pasa?! ¡Compañero, largas cosas han pasado desde que ustedes me abandonaron! ¡No te lo puedo contar! ¡Nadie, yo estaba dormidito! ¡Ay, sí, estaba dormido! ¡Compañero, primero vamos a hacer de día! ¡Tres, dos, uno! ¡Compañero, viste cómo hice de día nada más con un salto! ¡Compañero, tú aparte de ser agente del FBI eres un fantasma! ¡Soy un mago, soy un mago! ¡Compañero, ya tenemos un carropato en nuestra posesión! ¡Tenemos que ir a buscar un segundo carropato para hacer la gran carrera! ¡Y ahí que gane! ¡Okey, okey, okey, atraparé! ¡Te agarro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Y sabes qué gana? ¡El vencedor! Mira, el vencedor, yo te voy a decir que va a ganar A ver, a ver Va a ganar, dejar de ser niño rata, ¿qué te parece? No, compañero, eso ni con hechizos se quita, ¿sabes? ¡Compañero! ¡Ay, qué chistoso! ¡Va a ganar! ¡Dime! ¡Mi magnífico y rico en bicicleta! ¡No! Bueno, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Cuéntanos a todos los dos datos ¿Qué va a ganar? ¡Mi canal! ¡Mis millones de dólares! ¡Si ganas esta carrera! Compañero, o sea que si gano, voy a ganarme tu canal de YouTube ¡Estás en lo correcto, compañero! Así que te pido que lo des todo ¡No te cohibas! Compañero, esto es todo o nada, ¿cierto? ¿Todo o nada? Sí, esto es tanto o nada que no eres ni capaz de subirte, ¿ah? Dos mil años más tarde Compañero, vamos a pasar de aquí hasta Playa Ocaso De Playa Ocaso vamos a seguir la carretera en ruinas ¡Hasta llegar al puente, compañero! ¡Ya era el puente! ¡Guau! ¡Nos vamos a dirigir hasta el centro urbano! ¡Dónde nos estará esperando nuestro garaje y meta, compañero! ¡Lo quiero hacer ahora, compañero! ¡Me lo visualicé en mi cerebro, ¿sabes? ¡Compañero! ¡Yo te lo pensé y lo quiero ganar! ¡Yo también lo imaginé! ¡Imaginé que tú estabas mordiendo polvo, ¿sabes? ¡Uh, uh, uh! ¡Escúchame! ¡Voy a mandar la cuenta regresiva! ¡Yokio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, mira! ¡Yo digo uno, tú dices dos y así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y... ¡TREES! ¡Pobre! ¡Pero qué tramposo, ¿qué es? ¡Te quedas atrás! ¡Pero no dijiste tres y ya estás acelerando, niño rata! ¡Compañero, yo te dije que ibas a morder polvo! ¡Aquí está mordiendo agua, ¿sabes? ¡Compañero, el agua no se puede morder, ¿sabes? ¡Se traga! ¡No, el agua no se traga! ¡El agua se mastica, ¿sabes? ¡Se mastica! ¡Ay, sustente! ¡Uy! ¡Ay, me petó! ¡Ah, aquí estoy, listo, listo, listo! ¡Hasta luego! ¿Cómo que hasta luego? ¿Cómo que voy? ¡Que voy a fuego, ¿eh? ¡Traposo! ¡Acabas de pegar un micro increíble, ¿eh? ¡Compañero, yo me le sé los oscuros secretos a este juego! ¡Ya te le saben las mañas a esta cosa, ¿eh? ¡Ya me le sé todo! ¡Compañero! ¡No, compañero! ¿Tú sabes que ya te vas a quedar ahí atrás? ¡Yo tengo una desventaja y es que tengo pink! ¡No, compañero, eso no es ninguna desventaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, compañero, ¿cómo lo esquivaste? ¡Compañero, ¿dices esquivada? ¡No lo hiciste! ¡Compañero, yo me le sé los trucos a esto! ¡Ah, también! ¡Yo me le sé más trucos de lo que parecí! ¡Espérate, para, 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 para! ¡Ay, yo no voy a parar! ¡Chao! 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 ¡Compañero, ¿pero qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Te fuiste! ¡No! 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 ¿Pero tu motor qué es? ¿Un camión o qué? ¡Compañero! ¡Déjame avanzar! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, ¿sabes? El que ríe de último ríe mejor! ¡Toma! ¡Ah! ¡Rata, me acabo de... ¡Me puede insertar! ¡Vámonos, compañero! ¡Estamos cerca de la meta! ¿Sabes a qué me recuerda eso? A Life of Empires ¡Compañero! ¿Sabes quién va a ganar? No, evidentemente voy a ganar yo ¡Hola! ¡Paldivas! ¡Compañero! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Un recorri invisible! ¡Compañero! ¡He ganado la carrera! ¡No, no! ¡No, tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! ¡Tienes que entrar! ¡No! ¡No! ¿Tienes que entrar las llaves? ¡No! ¡Gané! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ya, ya ganaste, Tonya, rata! ¡Ya, ya ganaste! ¿Qué se siente haber perdido frente a mí, ah? Compañero, la verdad que es un poco extraño, ¿sabes? Yo siempre fui el ganador de todo Pero hoy que tú me ganas es un poco raro ¡Eso es mentira! ¡Brosito! Si les ha gustado la mega carrera en los patocarros Dejen su brosito like, activen la campanita Y comenten sobre todo, por favorcito ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y adiós! ¡Y la otra te voy a ganar, eh! ¡Niño rata! ¡Y mentiroso! ¡Y la otra te voy a ganar!